Badiraguato, Sinaloa, un enfrentamiento entre un grupo de hombres armados y fuerzas policíacas tuvo lugar la tarde de este martes en Badiraguato. De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, alrededor de las 6 y 20 horas se reportó al 911 una balacera en la gasolinera que se ubica en la tabecera municipal. Al llegar al lugar mencionado, policías y militares se encontraron con una camioneta Cherokee Blanca, que circulaba de norte a sur por el bulevar Juan S. Millán. Desde este vehículo lanzaron estrellas ponchallantas y abrieron fuego en contra de las fuerzas del orden. Soldados realizan recorridos por el lugar de los hechos, foto, el debate, hasta el momento se desconoce cuántos pasajeros iban en la Cherokee. Como resultado del enfrentamiento, un soldado resultó herido y, como daños colaterales, un hombre y una mujer fueron afectados por balas perdidas. Además, momentos más tarde localizaron a un civil muerto en un camino de terracería que conduce al basurón municipal. Por último, las autoridades hallaron dos vehículos abandonados que presentaban impactos de bala. En esta nota, Badiraguato violencia ataque. Badiraguato violencia. Badiraguato violencia. Badiraguato violencia. Badiraguato violencia. Badiraguato violencia. Badiraguato violencia.